Más de 800 peregrinos viajan al oriente del país desde San Salvador para la procesión de Monseñor Romero, que por primera vez desde su inicio en 2016, incluirá una estación en Catedral Basílica de la Perla de Oriente. Ante esto, las autoridades afines de la ciudad se activaron en protocolos de seguridad. Sabemos que todos los años es esta peregrinación, es un acto que siempre la feligresía católica realiza para esta fecha. Comentarte que van a ser dos, tres días que estarán aquí en San Miguel. En el caso, ingresan el dos, van aquí a San Miguel, terminan con una misa, descansan en esta zona, y el tres salen hacia, en este caso, a la ciudad de Ciudad Barrios, al distrito de Ciudad Barrios. La cuarta calle Oriente será la ruta directa que utilizará la feligresía para cruzar la ciudad y asistir a misa, mientras que la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el CANS se encargarán de la logística de tránsito para el transporte de los visitantes. Lo que aplicamos nosotros es siempre el tema de realizar tal vez una prioridad de carril para ellos, para que puedan ingresar, en este caso, los buses, los microbuses o los carros, y los llevamos a un punto específico para que sea en menor tiempo el tráfico. De hecho, es la cuarta, así es, ellos siempre van a salir desde... se van a bajar en el parque que está enfrente del cementerio, así es, el parque del niño, ahí van a dejar la mayoría de vehículos y de ahí comienza la peregrinación a pie sobre la cuarta hasta bajar a la catedral. En este tipo de actividades de gran esfuerzo físico y jornadas muy largas, se le recuerda a la población que en la ciudad las altas temperaturas y la intensidad del sol son factores que se deben tener en cuenta al momento de participar. Siempre manejen sus botellitas con agua, recuerden hidratarse y sobre todo protegerse del sol, porque la deshidratación puede llevarlos a un golpe de calor y eso puede llegar a hacer que puedan tener tal vez algún desmayo en el camino. Más sin embargo, van a haber autoridades, va a estar Cruz Roja, protección civil siempre de la mano, pero la idea es que puedan en algún momento evitar ese tipo de cosas. A pocos días de la peregrinación, las autoridades mantienen su accionar colaborativo, pero propiamente individual en cada institución, por lo que están contemplando todavía el cierre total de la calle que conduce a Ciudad Barrios por los accesos de San Miguel y Morazán. Con imágenes y edición de Gustavo Reyes, informó para TVO Noticias, Helen Cruz.